Hola, hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal y bueno, en el día de hoy estamos desde un escenario diferente y es porque, bueno, decidí hacer este video desde fuera de casa porque, bueno, tantos días, a veces estar encerrada y todo lo demás bueno, quería salir y hacer este video desde la calle desde, en este caso, desde un parque que queda muy cerca de mi casa yo ya he venido y me parece muy, muy agradable y bueno, obviamente, antes de comenzar el tema de hoy como todas las semanas, los invito a que se suscriban a mi canal dale click aquí abajito donde dice suscribir y dale click a la campanita de notificaciones para que te notifique cada vez que yo subo un video y obviamente, señores, regálenme un like que eso me ayuda muchísimo, es muy, muy importante para todas aquellas personas que quieren apoyarme que me regales un like, es muy, muy importante y que obviamente dejes tu comentario o tu opinión de lo que estamos hablando en cada video ya dicho esto, vamos a comenzar y bueno, como dice en la descripción del video vamos a hablar sobre un tema muy, muy polémico en las redes sociales sobre todo en Latinoamérica y es sobre yo quise dar mi opinión aunque muchas veces ya la he dado a través de de mi canal de YouTube sobre lo que es la migración yo quise tocar este tema especialmente porque hay muchas personas que creen que nosotros, las personas que hacemos videos con referentes a Chile aparte de mostrar lo bonito que es y cómo es nuestras vidas aquí en Chile las experiencias que hemos vivido estamos incentivando a las personas a que vengan a Chile y quiero aclarar que no es así, ¿ok? específicamente en mi caso y sé de muchos casos de YouTubers que solamente hacemos videos porque nos gusta para mostrar nuestro día a día y que obviamente a muchas personas les servirá de algo nuestras experiencias que son reales y entre todo esto quiero resaltar tres cosas muy importantes pero primero vamos a buscar un lugar donde sentarnos porque estás caminando todo el rato no estoy pendiente de la cámara sino que estoy pendiente de por donde voy caminando y el gym va la parte que se mueve para donde quiere así que ya continuamos y bueno quiero principalmente tocar tres puntos muy muy importantes que yo creo que a las personas que están fuera de Chile o a las personas que piensan emigrar a Chile les serviría de mucho y es si Chile está en condiciones de recibir inmigrantes o está en condiciones de recibir personas para que vengan a residir aquí o a residenciarse aquí como lo quieran llamar y es que según mi opinión según la... yo tengo un poco más de tres años acá en Chile y actualmente Chile no está como para recibir a ningún... no solamente turista porque la pandemia está súper súper avanzada aquí en muchos casos diariamente a pesar de que hay muchas cosas que ya se pueden hacer en la calle y para las personas que ya vivimos acá Chile en realidad yo creo que ningún país en la actualidad está preparado para recibir turistas y no solo para recibir turistas sino para personas que también piensan ir a esos países y quedarse viviendo formar un hogar formar una familia y bueno este video lo quise hacer porque yo creo que es necesario hacerlo y a veces usar nuestras redes sociales nuestros medios de comunicación digital que es lo que más se usa en la actualidad para dar información que le pueda servir a muchas personas y hay una pregunta que siempre se repite y que obviamente yo siempre la respondo en todos los videos y trato de ser muy muy... hacer un énfasis en eso pero bueno este video específicamente está hecho para eso lo quise hacer para eso para responder sus preguntas para aclarar muchas dudas de muchas de las personas que me escriben no solamente por YouTube sino por mi Instagram que por cierto se los voy a dejar acá abajito para que vayan a seguirme por allá siempre estoy muy activa y bueno estoy compartiendo mucho con las personas que me siguen en fin el punto es que muchas de las personas que me escriben preguntándome si Chile es un buen país para emigrar en la actualidad a pesar de la crisis migratoria que hay en la frontera de este país y bueno mi opinión aunque ya la he dado muchas veces en otros videos no está de más decirla obviamente otra vez y es que yo pienso que Chile no está en condiciones en este momento para que vengan personas a formar un hogar por decirlo de cierta manera a venir a trabajar o algo así porque hay muchas razones por las que esto puede influir la primera es la pandemia que obviamente todos sabemos que es algo que nos está afectando a nivel mundial y Chile no es excepción ok Chile es uno de los países de América Latina que tiene más casos diarios en el día y y y es una realidad entonces eso no solamente se nota en la cantidad de personas que hay en los hospitales sino en la cantidad de desempleo que hay ¿por qué? porque muchos negocios a consecuencia de que todas las personas están en su casa no salen en obviamente ellos tienen que cerrar y eso genera desempleo en la actualidad Chile está atravesando por una crisis de desempleo o sea por una crisis de desempleo no por una elevada cantidad de desempleo bastante grande que yo considero que desde que yo estoy aquí no tengo mucho tiempo tengo un poco más de tres años acá que yo considero que es bastante delicada que la persona que tenga un empleo de verdad tiene que cuidarlo de verdad tiene que esforzarse por mantenerlo porque es muy 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 difícil para un extranjero conseguir empleo es muy difícil primero porque te piden una cantidad de papeles que o de requisitos que a lo mejor no muchos lo tienen entonces cuesta más que todo la residencia definitiva es algo que te que te lo exigen muchos empleos y no muchas personas tienen la fortuna de tener esos requisitos y para las demás personas que tienen su residencia temporaria o están en proceso también cuesta un poco conseguir empleo entonces para esas personas que van llegando en la actualidad que no tienen papeles que entran por pasos no habilitados o que entran como turistas las probabilidades de conseguir empleo son muy muy bajas porque o sea si para una persona que ya tiene tiempo en Chile y tiene sus papeles en regla y tiene ya una base acá en Chile le cuesta conseguir empleo hasta para el mismo chileno le cuesta conseguir empleo imagínense para una persona que entra por pasos no habilitados sin sin trabajo perdón sin papeles y todo lo demás yo sé que a lo mejor ustedes dirán que es muy fácil para mí decirlo desde este lado de la situación que para mí es muy difícil decirlo y no yo siempre estoy viendo noticias tengo personas que me dan noticias de la frontera y que la situación es muy crítica o sea la situación es bastante crítica las personas que entran por pasos no habilitados o entran ilegalmente pasan mucho trabajo y la prueba está en que no hace una semana un par de semanas regresaron a una cantidad de venezolanos no solo de venezolanos sino de colombianos también en sus países porque entraron ilegalmente al país entonces esto yo pienso que es difícil estar en Venezuela porque yo tengo a toda mi familia en Venezuela y a pesar de que estoy aquí vivo a diario lo que ellos viven desde la distancia porque yo me preocupo yo tengo que a veces velar porque ellos necesiten algo porque no consigan algo porque todo está mal en Venezuela todos estamos claros en eso pero nosotros tenemos que tratar de pensar con cabeza fría tenemos que tratar de pensar bien las cosas y creo que a veces la desesperación lleva a muchas personas a cometer errores y a irse a las buenas a lo que sea y a probar suerte porque sí y resulta que al final de todo les salen las cosas mal y prueba está de que hay muchas personas que van a regresar a Venezuela porque los van a deportar porque entraron por pasos no habilitados y es lamentable porque me duele son mis compatriotas y hay muchos que sí que de verdad venimos a trabajar a echarle ganas a poner un granito de arena en este país y yo sé que obviamente hay muchos también que vienen a hacer cosas malas y que esas personas no merecen estar ni salir de Venezuela pero para esas personas que merecen que vienen con ganas de trabajar con ganas de echarle pichón como decimos en mi país de echarle ganas a la vida de tener un futuro de poner un granito de arena a donde vamos a llegar de hacer las cosas bien yo creo que debemos pensar un poquito lo que vamos a hacer porque imagínense ustedes venirse entrar ilegalmente por ejemplo a Chile que es donde yo estoy y que los regresen y ustedes perder todo ese esfuerzo porque mucha gente vende sus cosas en Venezuela para venirse entrar ilegalmente les roban el dinero les quitan el dinero gastan el dinero y después regresar con las manos vacías y peor de lo que se fueron es difícil yo pienso que debe ser muy 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 difícil a veces pienso que soy afortunada de estar de haber llegado en el momento que llegué y de que en el momento no he tenido ningún maltrato de Chile la verdad es que a comparación de muchas personas me ha ido bien siento que he tratado de hacer las cosas bien he tratado de poner mi granito de arena en este país para no hacerle daño a nadie ni para afectar a nadie sino simplemente luchar por lo que yo quiero pero mi consejo especialmente es para las personas que están desesperadas yo sé que es fácil para mí de repente ustedes pensarán que es fácil para mí decir esto pero no, no lo es yo también tengo familia que quiere salir de Venezuela también tengo familia que se enferma que pasa trabajo para esas personas de otros países que piensan que nosotros no hemos luchado por nuestro país hay que estar en nuestros zapatos para decir tal cosa nosotros llevamos un poco más de 20 años en esta situación muchos venezolanos han muerto a veces nosotros los jóvenes decimos o pensamos de una manera en que oye hemos luchado tanto y vamos a seguir perdiendo tiempo en un país donde es el nuestro nos gusta queremos luchar por él pero a veces perdemos tantos años luchando por algo que no sabemos si se puede porque no es un gobierno que tú vas y lo sacas y ya o sea no es tan fácil yo creo que hay que vivir la situación para poder opinar hay que vivir la situación no es la situación igual en todos los países eso es muy muy claro y a veces uno tiene que tener pensar bien las cosas antes de decirlas para opinar y hay maneras también de decir las cosas yo siento que hay personas que se ponen detrás de una pantalla para insultar para demigrar para poner de menos a personas que la están pasando realmente mal y que yo entiendo que muchas de las personas quieren defender a su país que hay muchos extranjeros que vienen a hacer las cosas mal a este país y obviamente deben pagar por eso porque nos afectan a todos tanto a las personas residentes de ese país como a los extranjeros de su misma nacionalidad nos afecta a todos por igual y bueno eso es uno de los puntos que yo quiero dejar claro yo en mi opinión les aconsejo de verdad a las personas que piensan emigrar a las personas que piensan salir de Venezuela que esperen un poco que se aguanten un poco o sea que esperen un poco porque de verdad yo creo que ningún país sobre todo en Latinoamérica está preparado para recibir a personas que piensen quedarse porque el desempleo es algo muy muy importante el desempleo es algo que es una realidad y la verdad tú sin un empleo en otro país no eres nada recuerden que no estamos en nuestro país hay muchas personas que se van a otro país y creen que están no tú tienes que adaptarte a ese país tú tienes que acatar las reglas de ese país no porque viene un chileno por decir porque estoy en Chile viene un chileno y bota algo en el piso una basura en el piso yo lo voy a hacer porque él es chileno y yo también lo puedo hacer porque yo estoy aquí y estoy pagando mis impuestos no nosotros tenemos que hacer las cosas bien nosotros tenemos que tratar de no no ser igual que los demás simplemente hacer las cosas bien y adaptarte a esa casa adaptarte a ese país ese es mi consejo yo creo que es la clave para estar bien en otro país yo creo que es la clave para lograr lo que quieres lograr y no tener ningún tipo de problema con nadie ni con nadie otra de las cosas muy importantes y que ya las he mencionado en esto de que si estoy de acuerdo o no con que las personas emigren o no es el desempleo que obviamente es algo muy real hay mucho mucho desempleo en la actualidad de hace un año para acá desde el estallido social que fue en el 2019 para acá ha avanzado bastante el desempleo entonces yo creo que es la clave cuando ustedes van a emigrar a un país esa es la clave es lo que ustedes deben investigar de un país que tan alto es el desempleo ustedes no pueden vivir de que alguien te regale algo ustedes no pueden vivir de que alguien te done algo no ustedes tienen que llegar a un país a trabajar otro de los puntos importantísimos yo creo que es una de las cosas más importantes que deben tener las personas que piensan venir a Chile o que en un futuro piensan venir a Chile es el donde van a vivir aquí para arrendar un lugar para arrendar un departamento hasta para arrendar una habitación te piden pasaporte o te piden mínimo visa entonces ustedes tienen que tener en cuenta que ustedes no se pueden venir con niños a un país al que no conocen al que a lo mejor no tienen a nadie que los reciba al que a lo mejor no tienen a nadie que los apoye por un tiempo a estar en la calle o a estar en un refugio eso no es vida no solamente para ustedes sino para un niño que a lo mejor no tiene la culpa de nada de estas situaciones que no sabe nada de lo que está pasando entonces eso es algo muy importante los arriendos en Chile son muy 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 costosos más que todo en Santiago son muy costosos te piden una cantidad exorbitante de papeles ustedes tienen que tomar en cuenta todas esas cosas no venirse a las primeras no no hacer las cosas porque están desesperados yo lo entiendo yo entiendo créanme que yo entiendo la desesperación de muchas personas que se vienen a este país o a Perú o a Ecuador o a Colombia o a X país con ganas de trabajar pero sin ningún plan ustedes tienen que tomar en cuenta que ustedes tienen que tener un plan tienen que tener un proyecto de cómo van a hacer las cosas cómo van a cómo tienen que tener un respaldo de cómo qué va a pasar si a ustedes no les salen las cosas como tienen que salirles es mi consejo yo solamente quise hacer este video para aclarar que hay leyes que se deben cumplir a que hay leyes que se deben normas que se deben cumplir y todo eso tenemos que tomarlo en cuenta lo primero que tú tienes que tomar en cuenta para emigrar a otro país es que tienes que cumplir con las normas y leyes que hay allí eso es lo primero que tú tienes que hacer respetar ese país respetar las normas respetar las leyes para que te pueda ir bien y tú no puedes llegar y pasar por encima del que sea porque tú eres tú y tú quieres hacer las cosas así como no no las cosas no son así tienen que tomar precaución tienen que tienen que hacer las cosas de una manera correcta a veces este tipo de este tipo de redes sociales como en youtube te sirve para para expresarte de una manera o para dar tu opinión bien sea que otras personas la reciban de buena manera o no y para decirle a estas personas que piensan emigrar a Chile que no se dejen engañar o sea todas todas las situaciones no son iguales porque a otra persona le esté yendo bien no quiere decir que a ti te va a ir bien no quiere decir que porque a otra persona le ha ido mal a ti te va a ir mal todos tenemos una experiencia diferente yo llamo un poquito a la conciencia de todas esas personas no solamente que quieran hacer las cosas mal sino a todas las personas que de repente han juzgado mal o han generalizado de una manera mal intencionada a mis compatriotas a las personas a los venezolanos a los colombianos a los peruanos a los ecuatorianos en fin uno nunca debe generalizar uno nunca debe decir mira porque tal persona de tal nacionalidad eso esto todos son iguales no podemos generalizar cuando salen en las noticias por ejemplo que un chileno o que un colombiano o que un peruano o que un ecuatoriano hizo algo malo en otro país porque esa persona haya hecho eso algo haya hecho eso mal quiere decir que todos los peruanos o todos los chilenos o todos los ecuatorianos o colombianos o venezolanos son iguales creo que las cosas no son así creo que a veces pagamos justo por pecadores pero no es la manera no es la manera tienes que tomarte el tiempo de conocer a la gente no juzgarla ni atacarla porque sí hay una campaña actualmente en Instagram que la vi hace un par de días que dice yo soy venezolana y un delincuente no me identifica un delincuente no me representa y no solamente salían personas venezolanas diciendo eso sino salían personas colombianas diciendo yo soy colombiano y un delincuente no me representa yo soy un peruano y un delincuente no me representa yo soy un chileno y un delincuente no me representa y eso es algo muy muy importante yo de verdad apoyo mucho esta campaña salió hace un par de días de personas de muchas nacionalidades diciendo eso y me parece muy bonito y muy incentivador para que las personas aprendan a no generalizar a no decir que todos son iguales porque no es así y bueno señores esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado que les haya servido de algo no solo la información sino lo que hablé con ustedes de verdad estoy ansiosa porque se me active los videos en vivo los likes para poder hablar un poco más directamente con ustedes interactuar con ustedes y bueno nada espero que les sirva de algo lo que yo les dije compartan este video con todas las personas que ustedes consideren que deben ver este video regálenme un like para llegar a muchas más personas y recuerden que no todas las personas somos iguales recuerden que no debemos juzgar a todos por unos pocos y bueno nada ya saben pórtense bien hagan las cosas bien cuídense mucho y bueno nada nos vemos en los próximos días con un nuevo video chao chao chau 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 Gracias por ver el video.